Cuando promediaba el día 6 de junio, los cañones enemigos rompieron sus fuegos sobre la ciudad. Casi una hora más tarde, la escuadra chilena apoyaba el ataque. La respuesta peruana no se hizo esperar, trabándose un combate nutrido para ambos lados. El buque peruano Manco Capac, al mando del capitán de Fragata, José Sánchez Lagomarsino, salió el encuentro de los buques enemigos sin importarles su superioridad. Las baterías peruanas de tierra también respondían admirablemente, en especial de los fuertes Este y Ciudadela, comandado por los valientes Fermín Nacarino y Medardo Cornejo. Fue impresionante este combate por mar y tierra, en que la única arma que se empleó fue la artillería, representada por cañones de diversos calibres y sistemas, siendo los chilenos de mayor alcance y de más moderna fabricación. Se llevaba cuatro horas de intenso combate. Los enemigos hacían alardes de inmenso poderío en mar y tierra, pero no lograban los efectos buscados. Un certero cañonazo disparado desde el morro, hizo impactos violentos sobre la cubierta del poderoso Cochrane, hiriendo y volando a 27 aulas. Perseidre Puño fue indudablemente un triunfo peruano inobjetable, ante un enemigo inmensamente superior, en número y armamento moderno. ¡Gracias!